Bueno, ahora vamos a proceder a buscar los perros. Estamos acá, donde la mujer nos viene. Nos comunicamos con la señora ya. La comida viene. ¿Dónde agarra? Para acá. Para. Si agarra para el campo, marchamos. Qué insano se metió. Allá, allá, allá está. Ahí, ahí. Venga, Isita. No, no, no la asustes, pará. No, no. ¿Dónde la hay ahí? Ah, está. Isita, está asustada, monosa. ¿Qué pasó, chiquita? Toma. Está, vamos Guadalupe, sacale. Acá hay otros amiguitos, mirá. ¿Cómo pasa acá? No, no, vamos, vamos, seguí, seguí. Hay dos perros por casa. Hay dos perros, porque hay dos perros. Qué peticita, eh. Sí. No sé cómo está eso. Bueno, nos agarra el agua, pongo pausa en el video. No, no, no. Se te moja el celular, si no. Creo que quiero la palangana, mirá. No. ¡Gracias por ver el video.